hola chicos en esta oportunidad vamos a dibujar a un personaje de mount out o monja o como ustedes le quieran decir y bueno chicos antes de comenzar con este tutorial lo primero que le tengo que decir que muchas gracias a todas las personas que se han que han comentado los vídeos anteriores estoy tratando de responderlos todos también quiero decirles que si este dibujo llega a más de 50 like seguiremos con o sea seguiremos dibujando este tipo de personas a todos los personajes de este videojuego que la está rompiendo en internet también les pido que se suscriban y activan la campanita si es que aprenden un poco en este tutorial y bueno ahora sí vamos a hacer un boceto también quería decirles o preguntarles si les gusta este que los dibujos tengan bocetos o que directamente pase al remarcado con el marcador y bueno entonces lo que vamos a hacer es una línea así como vieron una línea recta pero la vamos a poner un poco curva y vamos a bajar de esta manera y luego vamos a hacer acá esta figura que va a corresponder al visor de este traje de estos personajes que básicamente es un traje espacial que no tiene manitos entonces hacemos este niño por acá rápidamente hacemos la primera patita y subimos para acá y acá hacemos su segunda patita un poquito más más abajo de la patita que hicimos acá la subimos acá y aquí vamos a hacer y luego para terminar lo que es el boceto vamos a hacer así y ya tenemos el boceto de el personaje luego de esto lo que vamos a hacer es contornear todo esto vamos a contornear lo primero que vamos a contornear es por acá este personaje tiene unas líneas muy gruesas les recomiendo utilizar un marcador grueso entonces todo todo este proceso que yo estoy haciendo acá lo vamos a hacer por todo este por todo el contorno del boceto que ya previamente hicimos entonces vamos a hacerlo así y vamos a echar vamos a poner más gruesas estas líneas y bueno chicos aquí estamos culminando bueno no culminando estamos casi terminando decidí en hacer el vídeo en dos partes porque hay personas que le gustan los dibujos a color y los y otras personas que le gustan los dibujos así en blanco y negro ok entonces esta sería la primera parte de este súper tutorial entonces acá vamos a seguir colocándole todo esto también quiero que me digan por favor díganme en los comentarios si quieren que cada vídeo lleve un boceto previo para yo saberlo y hacerlo y hacerle siempre su bocetico o directamente pasamos a esta parte del remarcado es muy muy importante su comunicación conmigo para yo saber que brindarles en el canal entonces por acá vamos a engrosar estas líneas porque tienen estas líneas bastante gruesas y ya casi por último vamos a realizar esto acá ah bueno también quiero decirles que en el vídeo anterior a este hice una mezcla de dos cosas que me gustan mucho que es naruto y un juego que me gustó también mucho verlo y bueno si quieren verlo vayan al canal está allí y pueden ver y estaba pensando que si ustedes quieren puedo mezclar un personaje de este videojuego con otro personaje que ustedes quieran y bueno por acá ya casi estamos culminando con este tutorial vamos a engrosar bastante esas líneas para que se vean muy muy bien acuérdense también de suscribirse y activar la campanita para cualquier otro tutorial como este y todo lo que ustedes quieran ok vamos a engrosar un poco más sería muy fácil si consiguen un marcador muy muy grueso y bueno chicos aquí tienen todo el tutorial espero te haya gustado si te gustó por favor por favor regálame un like suscríbete y para más dibujos como éstas házmelo saber en la caja de comentarios acuérdate que hoy mismo o mañana estaré subiendo la segunda parte de este vídeo por aquí y por aquí estarán saliendo dos billones relacionados a éste y por aquí saldrá saliendo el logo del canal para que te suscribas y bueno chicos sin más nada que decir si aprendiste y te gustó acuérdate de activar la campanita acuérdate para que te avisen y sin más nada que decir ahora sí nos vemos en la próxima chau chau